Fuerte el aplauso para Camilo Salinas No explayo más porque ya está hora de dar ocasiones Más información www.más.org Quieren convencer que no vaya más a mi almacén Y que todo lo puedo encontrar en la tienda multinacional Quieren que yo vaya a pasear junto a mi grupo musical Del pasatiempo se adquinar las cosas que yo no puedo comprar Mi viejo almacén y los parques y las plazas La vieja cancha de fútbol con 208 Por eso todavía yo regreso a mi viejo almacén Donde sé que me van a fiar cuando no hay dinero que gastar A ver que me va a wok y no hay dinero que gastar El viejo almacén, el viejo almacén, y los parques y las plazas, la vieja cancha de fútbol, pronto se encho vino, donde lo que va a importar será lo que comprarás. Lo que compras es lo que tú eres, eres más y más cosas compras. El viejo almacén, los parques y las plazas, el nuevo almacén, los parques y las plazas, la vieja cancha de fútbol, pronto se encho vino, donde lo que va a importar será lo que tomarás será lo que comprarás. Y los parques y las plazas La vieja cancha de fútbol Pronto será un shopping mall Donde lo que va a importar Será lo que comprarás Y nadie más preguntará ¿Cómo está tu familia? Porque son solías y sed En mi viejo almacén 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 Y ya no cambio nada más en Mi viejo almacén Y ya no cambio nada más en Mi viejo almacén Y ya no cambio nada más en Mi viejo almacén Y ya no cambio nada más en Oh, 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 oh